Andiva Motor Show 2014 arrancó este miércoles con la exhibición de unos 200 modelos de automóviles y motocicletas. En la feria participan 18 casas comerciales, más de 50 marcas y 4 entidades bancarias. Andiva Motor Show es el evento principal de la industria automovilística en Nicaragua. De hecho, este año tiene un significado muy especial porque son los 45 años de Andiva como asociación. Y este año también hemos batido récord en asistencia el primer día a pesar de la lluvia. La verdad es que la expectativa nuestra por lo menos es colocar unas 8 o 10 unidades. Nosotros no somos grandes vendedores de volumen. Mercedes-Benz no es un producto masivo, es un producto exclusivo. Y aquí la verdad traemos modelos innovadores. Si puede ver este SLA, esto es un éxito mundial. Tenemos el ML que se ha vendido montones también en Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Todos los años anteriores siempre el evento Andiva ha traído muy buenos resultados porque aquí tenemos los precios más económicos y también el trámite de agilización de crédito es mucho más rápido que normalmente es y esperamos de que este año también tengamos muchos éxitos. El año pasado en el Andiva, el año pasado nosotros también participamos, nos fue muy bien. Por eso es que volvimos a repetir y venimos con mucha mayor fuerza. Mejoramos nuestro modelo, mejoramos nuestro stand y entonces este año esperamos romper la meta que nos habíamos propuesto el año pasado y eso es nuestro objetivo en este Andiva. Según datos de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores Andiva, para este año se espera un crecimiento en el sector de un 5% en relación al año pasado con la venta total de 14.000 vehículos al cierre de 2013. Esta feria estará abierta hasta el próximo domingo 24 de noviembre y espera colocar entre 600 y 800 vehículos.